Esto no es una terminación, pero tú quedas terminal No es una terminación, pero yo quedo terminal Se nota que no sabes de rap, es una instrumental Es una instrumental y la estoy fluyendo Al contrario, ¿qué? Esta puta sin talento Sin talento, con el tirpa adentro El Benet te estirpa y te crispa y entro Y me crispa adentro Yo soy un adventista, un artista selecto Esto que yo siempre pongo y recto Lo siento, hijo de puta, llevo el Big Bang dentro Te jodes, va de rebote Tú vas a notar que te comerás mis hipotes Las técnicas que hizo ya los hizo alguien con brotes Lo tuyo no se ha hecho, ¿verdad que no te toques? Si dependerías y siempre te exprimirías Lleva a Dance on the beat, soy un crack como MC Bailarás sobre mí, pero en lencería fina Diga si sorprende y te mete recitales Te crees que me gana, paz de hardcore ni te sale Como vas a ir de hardcore en la ciudad de Ares Agarro y te derrito Lo hago bien en esto Lo meto en cloroformo El pibe es muy bonito Pero yo lo deformo Y el hander, ¿quién es? ¿Quién es el hander? ¿Quién mierda es? Lo hago bien en esto Póngalo en un papel Que no sé quién es hander Pero tiene tu nivel Es una verga Te agarro el micro y te exploto ¿Recipicio? Sí Pero lo apreso al vicio Tengo una misión Vivir de mi oficio ¿Quién mierda es David Guetta? ¿Quién es David Guetta? Este es el que se queda careta Dice papiro Papito mío Yo tengo un papiro Tu papo lo golpeo Con cara suspiro El papo es tu padre No es el padre mío Manejo la rima cuando lo invento Mira como yo manejo El fucking flow en el talento Y si me pusiera A hacer doble tempo Sería Jesucristo Estando gente de mi templo En instrumentales No hay agua En los bares Yo no camino sobre el agua Compare Me siento Jesucristo Y camino entre los mares Vamos a darle pie A la base ¿O qué? Porque voy a matar A estos rapes de internet Mira ves nada más Como dejaste una porquería Sería mejor que la orignación Te sacaría Tiro agua supremacía Camino encima de ella Porque yo soy tu mesía Soy tu mesía Creo que te equivocaste Esa es una mentira Que tú impaste ¿Sabes por qué? El agua tiraste Solo para camuflar Que te me orinaste Yo te me orinaste Pero Una novia infiel Somos a la inversa Porque si hemos demostrado Que se cumplen las promesas Kensuke, forte, bota, sweet pain Kensuke, danco Y también el hander Mowgli Jove te hablo De reteña al instante Y todos los demás Que a mí me han hecho ser grande Que todos me han hecho ser grande Porque rapeando mi estilo Siempre me empalma En verdad represento al rap Y rap representa respeto Estamos aquí sonando ¿Sabes? Es la daña Aquí con los mejores de España Hasta aquí empiezas El chojin J&J Raiden Súper nafa macho Vosotros dos también sois alguien Jaime Baró Y es doble H Perdona hermano ¿Sabes que ahora sube mi caché? 10 segundos Tío, tío No te piques Arcano te pilla Como en Alicante Ahora no puedes destrozar la silla Porque es un puto banco Ok, yo rapeo Te puedo dejar blanco Lo mando a la izquierda 10 segundos Lloraste contra Tata Lloraste contra Tato Lloraste contra Pepe Lloraste contra Papo Lloraste contra Aquila Lloraste con Quilato ¿No pensaste en apodarte Como la bestia del llanto? ¡Oh! 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 Pregunte cómo ¡Oh! 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 Me llevo al trono Imaginate cómo rimo ¡No puedo ni rapear solo! ¡Oh! 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 Descontrolo el tono en el mic Loco, loco, loco Soy un jedi Y el ritmo Te imaginas Sin una molestilla No saqué apote Sale muy de asquilla Porque no podés decir Cosas complejas Solo se asemeja A la sencilla ¡Oh! ¡Oh! Habla mentira con el lato Sonido Pa' que quise decir Que no era voz interesante Dice que me dura una milanesa Por lo menos lo admite Y no hay una peli en su cabeza Está bonito, Sone Está bonito No puede hablar cuando está mandando al rey No Es cuando está mandando al rey Pero solo en la cabalgata Del orgullo gay Es así en su bolsera, chaval Queen Mary es un objeto Pero sexual No Perdón, perdón No De verdad que siempre es única La mierda que te pongo Sí que es rústica Este puto gordito Tiene que quitarse la túnica Sabemos que es su entierro Bro, pero quita esa música ¿Quieres entenderlo, hermano? El estilo que te suelta el bote Así que está bacano Con ese instrumento Yolochano Portes una flauta travesera No un taco mexicano Este estilo te amasa Voy a dar más guerra Que en la franja de Gaza Me diste la gorra Te muestro lo que es la plaza Te cambió Me la llevo para casa Tomá, se la regalo Es demasiado bueno Dentro y lo cago a palos Me dijo que soy un discapacitado Que traigan la silla Que yo le gano sentado Te estoy recagando a palo, Gil Tengo un estilo loco Yo vengo como un misil Hoy te enseño a asesinar Para ser sincero Me llaman Bicosí Porque yo soy el pionero Ya asesiné a estos dos raperos Así que me la doy de gratis Y le lanzo el gorro Misionero No me cansa El voz de toque decía Que estábamos en polos diferentes Y no comprendía Dale, gordo Te sigo esperando acá en la cima Pedazo de estúpido Lo acoto yo Ya te acoto una chica del público Estos raperos nunca me van a dar competencia Menos cuando invitan a sus amigos En eventos de menores Para incitar a la violencia Dámelo, dámelo, dámelo Yo, yo, yo Solo tengo pa' matarle Yo ya tiro por adelante Yo lo tengo con trincante Y me representa, parche Eso me representa I am the one Don't wait your time Don't need a gun To give respect Up on the street Under the Ten cuidado, chavás Yo te llamo Si te amo Que te oculta el inferno El libro Está en perno El está en peligro El libro de la selva De la selva Como el libro Sois amigos Para actitudes Cadúceselo tú No, ya te he ganado, primo Sabes leer los labios Yo te lo digo Lo que ya has perdido Lo que ya has perdido Pero qué dices de mierda Él es un reserva Menuda jerna Un mono comiendo hierba Hermano, mira, tío Correr por la cancha Espartata, ni me corra Fianta, es una banda Perdón, mientras te corra la tanga Sabes lo que te falta Tenía que tomarme un momento Yo sigo despierto Sí, estoy muy contento ¿Vos querés joderme? No, es que estoy demasiado sobrio Está muy complicado No te voy a cortar la racha El MP3 No juegues con el juez Te empacha El dedo te parte Cual media res Que empacha Chupame los dos huevos, cancha Pedazo de puto No tiene cavidad Por eso lo ejecuto En esto normal que soy Como un extraterrestre O andas bien Vos vas a tener bien Cuando lo demuestres Gato Lo ven a este careta Está limpiando el piso Con nuestra camiseta Dense cuenta que este gato Lo ejecuto Y encima que se la dio Este pedazo de puto Lo hago bien En esto te eman Lo hago bien En esto es un novato Es de Sudamétrica El año que viene un contrato Lo hago bien En esto yo soy tierno Ya sos amigo de Cody Vas a robar en el gobierno En esto soy honesto Me dice el cheto A mi me parece lógico Esta batalla no es con vos Es con MC Cogido Y tengo estilo La rima es la sincera Escuchame pichoncito Se viene la tercera Y cuando rimo Yo derribo en el trap No saludes Vení Que hoy te toca papá Y cuando rimo La verdad soy hardcore Hoy no te gana papo De esto Hacete cargo No tengo nada que perder No tengo nada por ganar Si todo lo que me gané Fue con la responsabilidad Y el respeto que conservé Desde que empecé Cosa que nadie va a poder bajar Y lo saben los que están acá Lo saben los que están allá Cada vez que me subí Siempre fue a representar Nunca fue para mentir Si para decir la verdad Siempre para destruir A MC Fake de The Rock Dice que sabe que hace Pide la fase Tonto no te pase No sabe de frase Tampoco sabe ni explicar Carajo como se hace En serio Coma con clase Con clase uno Yo ni siquiera voté uno Que venga de a uno Así que me quieren venir Que vengan todos juntos Yo no me canso uno por uno A ponerle los puntos De cualquier manera Me parece mal Del puto que lo vea No me das escuela No me das pelea Tanto que no me hable No veo lo vea No me das pelea Ya ni que se crea Me habla del quinto Como si eso fuera escuela Papi salí a la casa Y mira que difícil Dan las cosas afuera Dan más difícil Que acá adelante No me da